El tema de hoy lleva por título Mírelo al que está a su lado, mírelo al que está a su lado y dígale así como con ojitos de Dígale, look to the one next to you and say develop a superior spirit Pero mire, mire la actitud del mensaje de hoy, desarrolla un espíritu superior Look at the message today, don't say it like this, no Es así, desarrolla un espíritu superior Develop a superior spirit Yo recibo esa palabra, mire Olguita como me lo dijo, mire, desarrolla un espíritu superior Develop a superior spirit Yo recibo esa palabra ahorita, te creo ¿Cuántos quieren desarrollar un espíritu superior? Ok, fuerte ese aplauso al Señor Lo primero para cortarle las alas al diablo Es diferenciar un espíritu superior a un espíritu de superioridad Es diferenciar un espíritu superior a un espíritu de superioridad Un espíritu superior es el desarrollo de Dios en tu vida A superior spirit is the development of God in your life Un espíritu de superioridad es la exhibición de tus complejos A superiority spirit is to just show off what you have No estamos levantando una generación de acomplejados que se creen más que otros We're not bringing up a generation who thinks they're better than others Estamos levantando una generación de gente humilde ante Dios que Dios los potencializa We're bringing up a generation that are humble and before God So that God can use them potentially Vamos a la palabra Daniel 6 es el texto clave para hablar del espíritu superior Let's go to the book of Daniel chapter 6 1 to 5 Pueden seguirlo ahí en su pantalla You can follow on the screen Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas Son como gobernadores que gobernasen en todo el reino Y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno A quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores Porque había en él un espíritu superior Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel En lo relacionado al reino Mas no podían hallar ocasión alguna o falta Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él Entonces dijeron aquellos hombres No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios Esta es la historia de un pobre hombre esclavo Un hombre esclavo Pero además de esclavo con otra característica que yo no la quisiera para nadie Una característica que no quisiera para nadie No lo puedo decir Categorística Categorística Que no pueden, yo no quería tenerlo Ok No problema Era eunuco Era eunuco Era eunuco Sí, algunos dirán, eunuco es de que país, pastor No, 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 es que Eunuco es que lo habían castrado Oh, he was castrated So meaning, you know, that's enough to say He was castrated Eunuco O sea que ese muchacho, era un muchacho No tenía sueño de tener mujer de familia Ya él no podía hacer eso He was a young man But had no dreams of having a woman or family Imagínese para muchos jóvenes que piensan con los genitales ¿Cómo harían para vivir así? No tendrían mal mente Many of you, the young people who think with their genitals Saying, you know, they would say How was he going to live? A ver, es un viejo que piensan con los genitales Ok Pero escúchame Este muchacho es un esclavo Está castrado This man, he's a slave He's castrated Pero Dios le pone los ojos encima But God puts his eyes on him Alguien que no tiene futuro ni norte Dios le pone los ojos encima Someone who doesn't have a future or a north where they're going God will put his eyes on them Y de ser un esclavo lo va ascendiendo And from being a slave, he started ascending him Hasta convertirlo en el segundo hombre más importante Del imperio más grande del mundo And converting him to the second most important man Of the imperial of the world Este hombre, Dios lo promueve This man, God promoted him Debemos nosotros entender En qué se parece esto A los propósitos que Dios tiene con tu vida Nosotros somos una generación espiritual Que está posicionada, dice la Biblia En lugares celestiales con Cristo Pero además de esa posición espiritual que tenemos Dios requiere posicionarnos socialmente En lugares estratégicos de influencia Aprendíamos hace unas semanas Que si somos la luz Dios quiere que la luz sea puesta Donde debe estar Arriba Dios necesita posicionarte en un lugar de influencia Dios necesita posicionarte en un lugar de influencia Escúchame, no te estoy diciendo que Dios quiere Dios necesita posicionarte en un lugar de influencia Pastor, usted porque dice que Dios me necesita posicionar a mí Porque tú eres la gente de Dios Y el diablo está tratando de hacer lo mismo con la gente del diablo el diablo hace ese trabajo muy bien posiciona a sus hijos en lugares estratégicos para que traigan tinieblas mientras los evangélicos se contentan con estar escondidos en una iglesia y teniendo pan para esta semana mira al que está a su lado y dígale Dios te va a posicionar en un lugar de influencia este posicionamiento lo hace Dios no lo hace como un acto de magia te acuestas estando en el último lugar y te levantas de presidente de Canadá no creas que Dios te va a imponer a ti sobre otros es decir no es que Dios coja al resto del mundo y los coja patadas y métame mi hijo ahí caramba que paso de mí no va a pasar eso no va a pasar eso el resultado de tu posicionamiento es el resultado de la obra del Espíritu Santo en ti el Espíritu Santo va a desarrollar todos esos componentes que hay dentro de tu ser Dios te va a poner y te va a desarrollar todas esas características innatas hasta que los hombres puedan ver en ti algo especial Dios te va a hacer alguien competente para la sociedad donde te ha puesto no solo una competencia espiritual no solo una competencia espiritual sino una competencia que sea laboral técnica científica pero una competencia espiritual que va a ser científica o trabajando el mejor ejemplo de esto es Daniel un hombre lleno del Espíritu de Dios posicionado socialmente para que fuese un instrumento de Dios en alto gobierno el secreto del éxito de Daniel consistía en algo que yo quiero que tú lo logres entender en tu espíritu la clave de Daniel no era lo que él tenía era o podía ser si a mí me preguntan cuál fue la clave de Daniel es que Daniel era el hombre de Dios en un lugar específico el lugar que ocupaba Daniel era el lugar que Dios le había determinado a un conquistador y ese conquistador era él Dios no va a poder hacer en ti grandes cosas hasta que tú no entiendas que tú eres el hombre y la mujer de Dios en un lugar determinado Dios no va a poder hacer en ti hasta que tú no entiendas mientras tú te veas con el lente de tu cultura mientras tú te veas con el lente de tu familia y de tu raza mientras tú te veas con el lente de tus propias ideas no podrás hacer lo que Dios quiere hacer en ti tú tienes que aprender a mirarte a ti antes de mirar al mundo mirarte al espejo y decir esto es lo que parezco pero esto no es lo que soy soy el hombre soy la mujer de Dios para este lugar cuando tú vas a tu trabajo tú tienes que saber que eres el elemento que Dios puso estratégicamente para hacer una obra sobrenatural en el lugar donde tú trabajas cuando un muchacho va a su escuela o a su universidad debe entender lo mismo yo no voy a una universidad para ser alguien en la vida yo soy alguien que tiene la vida dentro de mí y vine a esta universidad a impartirla a otros tú debes saber que eres la persona de Dios para este lugar y para este tiempo algunos pueden hasta pensar bueno el pastor tal vez es el hombre de Dios para este lugar pero yo sí eres tú a pesar de tus esclavitudes como Daniel a pesar de tu improductividad como Daniel o de tu improductividad como Daniel y a pesar de todos los que te miran con envidia tú eres la persona de Dios para este trabajo que Dios puso you are the man or woman of God for this place even though people look at you with jealousy déle un aplauso al Señor a mí esto me parece maravilloso a mí me parece emocionante pensar que un hombre con todas las debilidades como yo sea el hombre de Dios para un lugar y para un sitio mientras tú no entiendas eso no vendrá unos sueños de gloria y de fe a tu vida cuando tú sabes que tú eres la persona determinada por Dios para algo particular entenderás que Dios lo que hizo no fue poner tus características humanas sino que te puso el espíritu necesario para hacer historia con tu vida Dios es Dios de toda raza de todo tipo de personas la diferencia de Dios con un ser humano no la hace la parte externa de humana Dios marca la diferencia con un ser humano a través del espíritu de ese hombre a través del espíritu de esa mujer tú debes saber que además de ser la persona que Dios ha determinado para un lugar y un tiempo así no lo entiendas dentro de ti está el espíritu adecuado para hacer historia con tu vida diga conmigo yo tengo el espíritu requerido ahora ese espíritu no estoy hablando del espíritu santo que ya está en nosotros cuando hablo del espíritu hablo de esas características dadas por Dios para una función adecuada y un perfil determinado hay gente todavía insultándome en Facebook porque yo digo que la unción que transmitamos nuestro espíritu hay evangélicos que los tapan los cierran así como los caballos pastor le da una enseñanza y le dice de ahí no aprenda nada más que yo soy Dios que después de mí usted no puede aprender más esa gente ofendida porque dice no señor tengo el espíritu santo para qué voy a necesitar el espíritu de un hombre sigue pensando así esa va a ser la razón por la que tus hijos se van a aparecer a cualquier basura de la televisión y no a ti porque no tienes espíritu para transmitirle a tus hijos porque no tienes ese espíritu para transmitir a tus hijos y si tú no se los transmites el diablo sí se los va a transmitir cuando hablamos de espíritu hablamos de la identidad particular que Dios nos da esto es aparte del espíritu santo que tenemos todos todo es posible para ti si desarrollas ese espíritu que Dios ha puesto en tu vida eso lo va a hacer a través del espíritu santo que es quien desarrolla esa idea y ese perfil de Dios cuando tú determinas que eres la persona puesta por Dios en un lugar y un tiempo cuando sabes que cuentas con un perfil espiritual determinado para hacer historia cuando sabes que el espíritu santo está en ti para desarrollar ese perfil el desarrollo y la obra del espíritu santo le vamos a dar un nombre será un espíritu superior en ti va a sacar de ti el más alto potencial que nadie puede sacar pero esa frase el espíritu superior es una frase tan etérea como religiosa it can be it can be even taken as religios pastor yo tengo un espíritu superior jesús nos dio una forma de evaluar eso jesús en la tierra pero 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 por su fruto lo conoceréis por su fruto lo conoceréis productividad como nunca tú has tenido he wants to take you to a level of productivity that you have never done the plan that God has for your life you can't make it equal to any human plan y tienes un espíritu que Dios va a desarrollar para sacar de ti el más alto potencial you have been developed by God and he's going to bring out that spirit that's in you to bring out the highest potential hagámonos hagámonos una pregunta sencilla let's ask ourselves a simple question que es tener un espíritu superior what is to have a superior spirit que características tiene una persona what characteristics does a person have en quien se desarrolla un espíritu superior that develops a superior spirit how many of you want to know that 25 better than before there was only six how many of you want to know what makes a superior spirit let's analyze it the first one a superior spirit develops a superior holiness in itself lo primero que tú tienes que desarrollar como parte de este proceso en el espíritu de dios es que tu ser interior debe desarrollar una santidad superior a la habitual you 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 a higher holiness than what you already have you have a santidad promovida no por la religion ni por el pastor de tu iglesia you should have a holiness not moved by religion or by the pasture you should be a person committed to get to the highest level of holiness la persona que tiene un espíritu superior the person who has these superior spirits has a holiness that's not even based on laws or not even the bible pastor don't say that it's a holy word bible there's people who follow the norms of the bible but have a spirit of a chicken the key here is not to follow the word it's to have the spirit a person with superior spirit develops a holiness it's not in something that's permissible a question pastor is it sinful to dance is it simple to listen to Michael Jackson music is it a sin to eat pork for an inferior spirit that's something important but a spirit a superior spirit doesn't look at those norms but they look at principles what are the principles that control my life when you have principles you don't care what man think is or possible because you will have something like a letter or something of navigation inside your spirit that's why you need to get to a higher level of your holiness the person who develops a superior spirit has a holier es por eso que es un buen cristiano en la iglesia y en el trabajo that's why they're a good christian at church and also at work en la casa o en el semáforo con el tipo que te atraviesa el carro at home or even when you're on the road and someone cuts you off porque su santidad no porque su santidad no es un asunto de conducta sino de principios your holiness is not something of your conduct but of principles hay gente que tiene una conducta intachable pero no tienen principios de nada there are some people who have untouchable principles but don't have a holiness that's untouchable but there are principles la generación que dios está levantando the generation that god is bringing up es una generación que tiene principios is a generation that has principles son unos principios dados por dios and these are given by god no solo nos identifican con dios they not only identify us with god sino que la persona que tiene principios tiene algo que es una vacuna poderosa but the person who has principles has like an injection that's very important powerful listen to this the holy spirit is giving it to you a person with superior spirit tiene una santidad vacunada contra el éxito has a holiness that is injected against success what do you mean injected against success I will explain to you if there is something that violates your desire of being holy is your desire or need to be successful we're going to bring up a generation that says success it can come and go what's important to me is what god thinks because the principle of all this is having god's favor when you have an idea of success that is not from god it's like you're wasting your time a person who has a superior spirit will always have like first the principle or objective is to please god obviously this will be coordinated by what god says in his word but more over than what you can see there's an internal promise the pharisees evangelical pharisees they look so holy in church I've seen people very holy in their churches and then they beat their wives at home or women that they pray all day at church and then at home they cuss at their husbands those people may have a superior spirit compared to the ones outside but not a higher spirit who has a superior spirit has a promise with god and that man comes home his wife gets angry and he might say I might want to hit you before I met how I met god before I knew but because I have god in me I will just walk away or that same woman comes home and the husband confronts her I would like to keep manipulating you with sex but I won't do it because I'm a woman of god number two a person with a superior spirit develops a superior revelation of god and his word one of the great secrets of someone who gives all of their all to god who has a superior spirit it falls into the high revelation that god gives them to have a superior spirit is to have a close relationship with god and in that tight relationship you're going to find things and solutions for your life those things and solutions don't develop a superior spirit they give you commodity and comfort but when you go into that intimacy seeking those things you find someone with the spirit of god and there he will reveal himself to you he will show you how he is you're waiting for him to give you what you want but he's saying wait wait get to know me more and that intimacy is going to reveal what you are in god esa revelación de dios como persona dará en ti un espíritu superior that revelation will give you the higher spirits la persona que tiene una revelación más cercana de dios y su palabra someone who has a close relationship with god and his word no solo conoce el corazón amoroso de dios not only knows the loving heart of god sino que conoce la eterna sabiduría de dios but also knows the eternal knowledge that comes from god es por eso que esa misma persona que establece esa relación íntima con dios that same person who establishes that intimate relationship with god y que tiene que ir a un trabajo a desarrollar una labor determinada and has to go do their work se levanta por la mañana y ora señor ayuda and wakes up in the morning and says lord help me ese mismo dios que conmueve tu corazón para que seas santo te va a enseñar como hacer tu tarea en el más alto nivel de excelencia porque ese dios con el que estas orando es un dios sabio poderosamente santo cuando tu conoces a dios tendrás herramientas para desarrollar una vida en alta productividad es por eso que una parte importantísima de desarrollar tu espíritu superior es conocer más a dios cuantos quieren desarrollar un espíritu superior ahí les voy a dar cinco claves una manito así la manito así comenzamos uno diga ora diga ora si ora lo conoces más we need to pray si ora lo conoces sin la vestimenta de la religión you will know him more but without that religious la oración es una cita íntima con dios donde lo conoces en intimidad it's an intimate relationship with god dos number two lee la palabra lee la palabra diga conmigo leo la palabra say with me I read the word cuanto más leas la biblia más conocerás al escritor the more you read the bible the more you'll know the writer ocúpate no en conocer la letra sino al que la puso ahí don't occupy yourself knowing too much of the word but the person who did it get to know his heart more than those words that are written there number three congregate every time you congregate you receive more spiritual food the greater the spiritual food the greater the development esa generación que tuvimos que venía a la iglesia cada tres domingos eran unos raquíticos espirituales pero nunca pudieron hacer nada that generation that would always come only three times to church they were just we saw how they developed what they were 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 those who are always there receiving the word we know that development is consistent y eso equivale también a venga como dice la palabra cada que se abra la puerta de la casa de Dios los miércoles no se pierda los miércoles even the Wednesdays don't miss out on the Wednesdays yo lo sigo por Facebook oh pastor but I follow on through Facebook se ve más bonito y se oye menos gritón you look more nice and less noisy ok espero que no veas menos bonita la palabra y menos gritón a tu espíritu lo que Dios te dice and I hope you don't see that word less in your spirit el Facebook es algo muy bueno para llegar a mucha gente Facebook is something good to get to other people pero la Biblia dice no dejando de congregarse but the Bible says not to stop congregating no dejando de entrar online it doesn't say not to stop going online no no es lo mismo estar en el mover del espíritu estar en el mover del espíritu de tu casa recibiendo algo que no le pertenece a tu estado de ánimo it's not the same as being in the movement of the spirit than being through the movement through something that's being channeled con una actitud así solemne mira que está a su lado look at the person next to you y dígale a congregarse no congregate cuarto number four cuarto fourth key para desarrollar ese conocimiento de Dios ayuna to develop that knowledge of God we have to fast el ayuno quita barreras internas de tu carnalidad fasting breaks those carnal instincts y te va enfocando en lo que Dios quiere hacer en ti y allana los caminos de tu interior and will guide you to what God wants to do in you and through you y lo quinto and the fifth key vigila be vigilant you're going to put me to watch the cars gracias vigila en los carros pero no vigilares en las noches at night pégale su repasadita al diablo para que aprieta a respetar go and tell the devil speak to him so he can respect you the devil works at night the bible says and before you go to bed you can whip the devil with the prayer you say no more don't touch my family don't touch my business get away from my life that will help you grow your spirit and you will help you develop in your life what are we talking about componentes y de un espíritu superior tercero number three un espíritu superior a superior spirit desarrolla un amor superior al que suele recibir develops a love superior to that which usually receives whoever has a superior spirit has to have that superior love higher than others poseer un espíritu superior es recibir algo de Dios to receive that is like we receive it we receive it from God y Dios es amor and God is love Dios necesita enseñarte a manejar a desarrollar y a expresar el amor de él en ti God has to develop in you how to express how to manage his love in you lo más importante de tu espíritu superior the most important of your superior spirits no radica en la obra superior que tú haces isn't in the works that you superior works that you do sino en mantenerte amando como otros no pueden amar but in being loving how others cannot give that same love tengo que siempre hacer referencia de la generación de evangélicos que nos ha tocado ver I always have to make reference of the evangelist that we've seen as we grew up gente que ha hecho obras para Dios grandiosas people who have done great works for God pero cuando hablas con ellos te das cuenta que no tienen un ápice de amor but when you speak to them you see that they have nothing of love a mí me ha pasado con pastores de mucho reconocimiento no voy a decir el nombre it's happened with me I've seen pastures with great recognition but I won't say their names hubo uno que me dejó un rayón en el disco duro cuando yo estaba empezando mi ministerio when I was starting the ministry there was one who left a mark in my life en su oficina un hombre muy conocido en Colombia y en toda América y Estados Unidos me trató con tanto amor Dios te bendiga qué gusto conocerte Rubén he treated me with great love it's a pleasure to meet you pero enseguida vino la hermana que traía los cafés y al parecer hizo algo que a él no le gustó en su café el grito que siempre le pegó a esa mujer yo nunca le he pegado un endemoniado yo pensé en milésimas de segundo uy el amor a este ponderes wey and I thought for a minute where did his love go not because you do the work of God means you have the attitude in your heart to do that occupy yourself to do things for God but make sure you have that love of God in you or else you're not doing anything el amor es una muestra irrefutable the love is a showing of something that cannot be taken away que nuestro secreto no es la productividad our secret is not the productivity no es que tú puedas desarrollarte humanamente not that you can develop humanly cuando hay amor en tu vida when there is love in your life uno puede casarse con una mujer porque la ama pero eso no significa que le lleve el mercado cada semana con amor una mujer se puede casar enamorada de ese galán a woman a woman can marry Mary falling in love with that man no significa que levante a hacer el desayunito con amor doesn't mean she's gonna wake up in the morning make his breakfast with love el amor no es un compromiso love is not a commitment aunque implica responsabilidades even though it implies responsibilities el amor es una actitud constante que la vamos reprendando con nuestras acciones love is an attitude that we have to constantly make it with our daily living do you want a higher spirit how many want a superior spirit start to love how you have been loved pastor a mí me es que es imposible porque mi papá me pegaba con una tabla que te dio una puntilla pastor it's hard for me because my dad would hit me with a with a wooden stick pastor no one gave me love God did give you love start to love how God has loved you the best vengeance to those who never gave you love is giving them the love that they never gave you start to love your enemies start to love those who don't love you I have seen a generation of evangelists that is very strange who don't I have I have to forgive God because he I have I have people that can't forgive God because he has forgiven me they are miserable with God because God forgave me those people we see they don't have a superior spirit a person with a superior spirit becomes profoundly merciful with the weaknesses of others those evangelists that always accuse oh that's that smoker that alcoholic that person they definitely don't have the love of God your level of love is very little if your friend's level of weakness is higher you have to love how God has loved you and I will tell you God has loved you with a stubbornness no matter what has happened I don't know your case but in my case the angels might be saying why don't you just leave that man and God looks at the angels because he's not your son but my son and you don't know what it costs me to bring him to where he is I'm going to love him like no one else has because I know that God loves me like that I'll be able to share that same love develop your highest potential of love doesn't matter if you receive anything in return but how am I going to do that if no one loves me in the same level if God responded to me the way in the same level as me I'd be lost like Judas develop a spirit of love especially those who don't deserve that you love them lift your finger out say I receive liberation I'm ready to love I'm ready to love doesn't matter who it is I'm ready to love number four we're talking about the components of a superior spirit in a person a superior spirit develops an efficiency superior to those of its kind para muchas personas que nos rodean for many people who surround us es imposible ver nuestras cualidades espirituales it's impossible to see our spiritual qualities para unos es hasta difícil reconocer que tenemos alguna virtud for some of them it's even hard to see that we see a virtue they see a virtue in us yo veo los comentarios de algunas personas en el Facebook I see some of the commentaries of people on Facebook hubo uno que se ve que sacó ese comentario de su más de una simplicidad hasta bonita me puso ahí está loco he said to me you're crazy chévere palman yo estoy loco I'm fine I'm fine I'm happy I'm happy I'm a happy crazy person pero escúchame but listen para esa persona él no puede entender lo que yo hago yo no puedo culparlo for that person I can't fault him because he doesn't understand what I have yeah because you can say maybe you're crazy every day every morning praying 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 está loco está loco they say I'm crazy but when I see that with that prayer my fridge is full I'll continue praying that when I see with that prayer my daughters are fine and they have their rocks cuando yo veo que con esa oracioncita gente me escribe hasta de Australia y me dice gracias usted ha cambiado mi vida yo sigo dándole and when I keep praying and people from Australia as far as Australia thank me for the prayer no me trates tener la razón I don't need to have reason es que si algo me da resultado ¿por qué lo voy a dejar? if something has given me result why am I going to stop? si al otro le da resultado meterse al internet a burlarse de mí sigue adelante if that man gets results from making fun of me then we'll leave him pero escúchame como hay gente que no puede entender lo que hacemos espiritualmente there are people who don't understand what we do spiritually el Espíritu Santo les tiene que hablar de otra forma the Holy Spirit has to speak to them in a different way ¿saben cómo les habla? you know how he speaks to them a través de los resultados to the results of your life it's very hard for me sometimes to speak to my neighbor Ron every time he speaks to me I try to give him keywords and then I hide and I just say like that hi how are you hola Ron and Ron goes on speaking his English but you know what I like of Ron he looks at me and Angie and says you're a special family he can't understand things of my spiritual life pero Dios le habla con excelencia but God speaks to him with excellence cuando no solamente ve mi excelencia en lo que puedo hacer sino que cuando ve que uno de mis hijos va y corta el prado de mi casa y corta la de él también el tipo pelea para adelantarse a ver cómo corta el prado he fights to see who's gonna cut the grass first he says to me Reuben no no it's okay I tell him not to worry porque él ve que hay algo yo puedo hablarle a él con otro idioma que no es el espiritual because there's something else he sees something else that I can speak to him in the different language which is spiritual Dios va a hablarle a mucha gente con tu vida God's gonna speak to many people through your life los que te puedan escuchar abre tu boca y habla de Jesús por boca y nariz si es posible for those who are willing to listen speak all you want pero si no te entienden que Tongo le dio a Borondongo no sabe ni qué hablar and if you don't understand them you can't speak to them actually desarrolla excelencia en lo que haces y eso hablará del Dios que es el mío develop that excellence in you and that will speak a lot of you los evangélicos hicimos al revés but us Christians we do it the opposite we go to work with the Bible in our hands I'm Christian hallelujah what religion are you? I'm not religion I'm of Christ I put my foot over this place it's mine and your manager sees you okay drop the Bible and start to work just a moment let me read Psalms 23 before I start the manager scratches his head okay go ahead and he starts to sweep and he sees the way he swept was terrible what is good that Christian carrying the Bible if your example shows the opposite it's better to just come in with a low profile what do I have to do just tell me I'm ready to listen and what do you know what to do I don't know much things but I know how to obey I know to obey to the perfection and what do I do okay sweep all of this and he sweeps with a key in his heart that Jesus taught us everything that you do with word you do it with your acts do it like you're doing it for God I sweep this floor like as if Jesus will come and check it I want to leave it clean how Jesus can see I don't care what the manager says or what I get paid what I care is that God sees what I'm doing the one who promotes me is not the man it's God the one who blesses me is not the one who hands me the check but the one who gives me life and when the manager comes says wow what happened here but you swept here and also over there no I can't have to do and the manager says wow that person's very different and so the manager tells his business partner let's take him out of cleaning and put him as a supervisor and you look at yourself in the mirror and you say oh I'm superior this is where Jesus we have to show life we want to adorn with our religiousness with our incapacities with our religious things the key for you to develop that superior spirit is to do everything like you're doing it for Jesus you woman who irons iron like you're ironing for Jesus you man you're shoveling outside shovel like as if Jesus coming to your house you youth students study like you're studying for Jesus we have to break we have to break with that hispanic paradigm of conformity a superior spirit does whatever it has to do but with perfectionism oh I just do it like this because God understands you're confusing God with your father if you're going to do it do it like for Jesus someone say amen say to one next to you we're being prepared for something great if you do this evitarás en tu vida conformismo you will avoid conformity in your life mediocrity y una cultura peligrosa and a dangerous culture que es la cultura que riñe contra la excelencia en nuestro caso hispano which a culture that goes against the excellence which is unfortunately our hispanic se llama la cultura de la excusa our hispanic culture which is called the culture of excuses en vez de enfocarnos en hacerlo bien instead of focusing on doing it good paramos we stop pensamos en una excusa razonable we think of a reasonable excuse y enseguida lo hacemos a la mitad and we do it halfway voy a la iglesia llego tarde I go to church I get there late no estoy pensando en que el problema es llegar tarde el problema es llegar sin excusa I'm not thinking about getting to church late I'm just getting together with an excuse but I'll have an excuse what's the problem diga que está a su lado mírelo así con cariño y diga me es mediocre look at the one next to you and say mediocre dígale así mediocre like that mediocre y entonces el otro lo mira y le dice no 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 es conmigo no es conmigo and the one will say the next to you will say no no that's not with me las excusas no construyen la excelencia excuses do not construct excellence por eso si quieres un espíritu superior olvídate de la excusa y haz lo que tienes que hacer en la mejor forma that's why if you want a superior spirit forget the excuses and do everything right quinto let's go on number five un espíritu superior a superior spirit a tu mano los recursos del cielo the first is that you have the resources from heaven y lo segundo cuando tú tienes fe and the second when you have faith te crece una incitación por lo imposible and you get excited to do the impossible te comienza a picar una cosita dentro de que tú puedes hacer lo que nadie ha hecho something in you starts to shake you that you can do what no one else can y te da ganas de volver a intentar lo que te ha salido mal mil veces and you want to continue to do again try again what you have done and gone wrong porque la fe no es que despierte como diría un predicador el campeón que hay en ti faith is not going to just wake up the champion that's in you that's pure humanism la fe despierta el Dios que hay en ti faith wakes up the God that's in you God are you talking about religiousness the spirit of God is in you and you know what the Bible says by God's marvelous promises the Bible says you and I are participants of the divine natural when you decide to believe what God says to you the God that's in you that lives in you is coming out to do things that you can't do but he can you need to have faith for your problems you don't need to have faith for the problems of others what good is me to have faith to knock down walls I don't have plans on knocking down walls I just need faith to be able to pay the rent of this month look at your goals your problems and make sure you have that faith for that and as that faith accomplishes what you need daily God will put new goals and your faith will stretch out and will stretch for greater things because people don't seem to understand what Jesus said Jesus said to move a mountain you need the faith of a grain of a virgin in other words faith is like a seed that God deposits in your heart and every seed has a process of growth and development until it can give fruits maybe I don't have the faith to conquer this whole nation today but I have that seed in my heart and I'm taking care of it and I pray and act like a conqueror of this nation because I don't need to have faith to save Canada because I don't need the faith to save Canada I just need that faith like a mustard seed to take care of it because I don't need the faith to save Canada because I don't need because me as a man of faith I am good land and that seed will grow develop that necessary seed to change your life you have a superior spirit you start to cultivate that faith through the word that gives you faith that's why when you go into intimacy with God the spirit is going to tell you what you can do with him not with your capacity you need to develop that faith for your own goals for your enemies for your own problems when that faith that surrounds you is greater than everything else around you then that shows that you've developed the superior spirit someone say amen a young man came to me in Colombia at the church man of God I come from God and he brought this paper saying that God has sent him to be a prophet of the nations I said wow I'm here before the Pope of the Christian church that's cool great that's fabulous but if you want my help then grab the broom and start mopping and start sweeping we want to have that faith to be able to conquer the world but we don't want to have that faith to conquer the little things just occupy to have that faith that you need for your daily life if your brother has greater faith that means he has greater problems just occupy of your own things say to the one next to you from God I bring you word occupy of your own things vamos con el sexto now let's go to number six un espíritu superior a superior spirit to that which is demanded if there is a force that stimulates man to accomplish the excellence it's passion there's a message that gave me to I don't know when but it's called the passion the power and the passion when I talk about passion I want to clarify I'm not talking about motels someone told me you have to be careful with what we sing because we're something with passion maybe that person maybe that person hears the word passion remembers of their past we can all have many types of passion but that's what the bible says for the pure everything is pure for the impure everything is pure así que hablamos de pasión la motivación extrema para hacer algo passion extreme motivation to do something cuando tú tienes pasión por algo tú lo haces de la mejor forma when you have passion for something you do it with the best form the best way el gran objetivo de tu vida es desarrollar la excelencia the great objective of your life is to develop excellence pero para eso necesitas ponerle el corazón a lo que haces but when to do that you need to put all of your heart to do what it is you're doing el espíritu superior that superior spirit no busca el reconocimiento humano doesn't want acknowledgement from man no se enfoque en el salario doesn't focus on salary no se enfoque en el éxito doesn't focus on success el mayor estímulo de alguien que tiene un espíritu superior the great stimulant of a person who has a superior spirit es la pasión que tiene en el corazón para hacer lo que hace is the passion that's in their hearts to do what they do si tú no le pones el corazón a lo que haces tú eres un desocupado if you don't put your heart into what you're doing then you're un esclavo al cual le pagan a slave is also paid muchas personas me preguntan cuál es el secreto de mi constancia en la oración en la mañana people ask me what's my secret in being consistent in prayer every morning pasión hermano it's passion usted puede tener un muchachito llorándole por la noche y no dejándolo dormir como me pasa a mí you can have a baby waking you up always in the morning not letting you sleep as in my case and I wake up all drowsy and tired sometimes I don't have the strength to wake up but listen cuando yo veo que son las cinco y tanto una cosa brava me pasa a mí que supera las sensaciones de mi cuerpo es una cosa que tiene más fuerza que mi fuerza física me despierto I wake up ¿sabe por qué? you know why? es pasión cuando tú tienes pasión when you have passion no necesitas reloj you don't need an alarm clock no necesitas que nadie te estimule you don't need someone to stimulate you pastor you've never tapped me on the back and said go on be strong if you had passion you would tell me go on be strong es cierto el reconocimiento humano es bueno en cierta forma sometimes yeah we need a human recognition pero una persona con espíritu superior le basta la pasión que carga so someone with the superior spirit has enough of the passion that's in them y eso ocurre en todas las áreas no solo está hablando en términos espirituales and this happens in every area not only spiritually nada más dañino que un ama de casa sin pasión por lo que hace nothing more harmful than a woman a housewife doing something without passion no hay una cara más amargada que la de un hombre que trabaja sin pasión por su familia nada más aburridor que empujar a un hijo a que vaya a una escuela cuando él no tiene pasión por lo que estudia es por eso que si tú quieres que tu hijo vaya a estudiar primero inyectale la pasión por lo que va a hacer ahora pastor usted como me va a decir eso si yo estaba en mi país y yo ayer era presidente de la república y aquí de aseo how are you going to say that to me pastor if in my country I was a president of this and that and here I do cleaning como voy a tener pasión yo si me bajaron del caballo how am I going to have passion if I was thrown off the horse la pasión no viene por hacer lo que a ti te gusta ya lo que le voy a enseñar además del espíritu la pasión no viene por hacer lo que a ti te gusta la pasión viene por hacer algo que te conduce a donde quieres llegar si lo que estás haciendo hoy te lleva a donde vas ponle pasión if what you're doing today is taking you in that direction what you want put passion into it he contado yo acá en la iglesia que cuando vine a mí me trajeron a este país y nunca me pagaron me dejaron sin sueldo así que me tocó y me iba a trabajar repartiendo periódicos when I first came to this country many of you know I came I wasn't paid and I had to work digo yo llegaba a la iglesia los domingos y les decía en mi trabajo periodístico de esta mañana y la gente decía en qué diario trabaja el pastor so I said oh and my work my daily work in the newspaper and people thought I worked as a journalist a las 5 de la mañana but no I was out 4 or 5 in the morning throwing out newspapers to the people who bought you know one thing I would throw those newspapers but I didn't see myself as a I was a man with a vision man of God knowing where I'm going I know that this is just a step I know I was thrown off the horse but a jet is waiting for me do with love and passion what you're doing now as an instrument that's going to take you to where you want a person who doesn't have passion is a slave and a solution for a slave is not only letting loose of the chains but sometimes discover that those chains that hold you today will be useful for that boat that you're going to use to sail through life we have to do this with passion this game is not over say to one next to you the game is not over so the game is not over so the game is not over anytime we can have goals what if in an instant God can put that goal that you've been waiting for oh pastor this is why it's so hard for me because what he's going to do you is great so that's why he has to prepare your soul séptima característica del Espíritu Superior ya para comenzar propiamente la predicación seven seven points ok un Espíritu Superior a Superior Spirit desarrolla un servicio superior a una sus fuerzas develops a superior service even to its forces la razón la razón por la que tú y yo tenemos un Espíritu Superior no es para hacer dinero ni para vivir en comodidad ni para humillar a los vecinos ni para sentirnos gente de éxito la razón por la que Dios te da un Espíritu Superior es para servir diga para servir quien no sirve en lo que hace así lo haga de una forma superior no vale la pena que lo haga muchas personas quieren desarrollar un Espíritu Superior con motivaciones equivocadas algunos para cosechar éxito personal otros quieren un Espíritu Superior para enseñorearse del que está a su lado hay otros que quieren desarrollar el Espíritu Superior para sentirse superiores escúchame esto que creo que es la base de esta enseñanza de hoy tener un Espíritu Superior no te hace superior a los demás te hace más útil que los demás es esa la clave ser más útil para Dios eso es un verdadero Espíritu Superior que se convierte en un instrumento más eficaz para Dios cuando deseas de ese Espíritu Superior ¿cuántos quieren ese Espíritu lo deseo colócate de pie por favor stand Segunda de Pedro uno tres al cuatro se lo leo second Peter follow on the screen listen to this I want to speak into your spirit not your mind your spirit piensa en tu vida en tus problemas en tus limitantes en tus sueños y recibe esta palabra de Dios como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia por la obra de Cristo tú puedes desarrollar esa naturaleza divina que te ha sido impartida creyendo las promesas y sabiendo que tú eres el hombre o la mujer de Dios para un lugar y para un tiempo que tienes dentro de ti el espíritu necesario para hacer algo que hará historia y dejando que el espíritu santo desarrolle ese espíritu hasta el más alto nivel de superioridad y dejando que el espíritu desarrollar ese espíritu to its highest potential ¿cuántos hoy desean decirle Señor yo estoy dispuesto a trabajar y dejarte trabajar en mi espíritu superior how many of you are willing to say Lord I'm willing to work and to stop working through that spirit I want to see the hand saying I want you to help me develop that spirit it's not going to come just because I put my hand on you let the Holy Spirit work in you day and day out tengo una declaración profética que Dios me ha dado para esto levanta tu mano confiarlo con fe en el nombre de Jesús declaro yo soy un hijo de Dios estoy amparado por la obra de la cruz cuento con el Espíritu Santo en mi por las preciosas y grandísimas promesas soy participante de la naturaleza divina yo poseo un Espíritu superior en el nombre de Jesús declaro por la obra del Espíritu Santo desarrolla una santidad superior el pecado no puede enseñorearse de mí en el nombre de Jesús declaro por la obra del Espíritu Santo desarrolla una revelación superior estoy listo para conocer los grandes misterios de su gracia en el nombre de Jesús declaro por la obra del Espíritu Santo desarrolla un amor superior en mí tengo el poder de amar a otros como Dios me ha amado en el nombre de Jesús declaro por la obra del Espíritu Santo desarrolla una eficiencia superior toda incapacidad toda limitación es erradicada de mi ser yo tengo la mente de Cristo en el nombre de Jesús declaro por la obra del Espíritu Santo desarrolla una fe superior fui diseñado para abrir mares para mover montañas fui diseñado para derribar gigantes en el nombre de Jesús declaro por la obra del Espíritu Santo desarrollo una entrega una pasión superior mi motivación mayor es saber que soy un proyecto de Dios en la tierra en el nombre de Jesús declaro por la obra del Espíritu Santo desarrolla en mí un servicio superior soy el instrumento de Dios para establecer el reino en mi tiempo un aplauso fuerte al Señor adórale adórale